Música Buena Corso, es que anticipa muy bien Jiménez Marlo Echeverría Estaba al lado de Gómez Por eso la reacción del arquero No pudo ser inmediata Apareció en carrera Echeverría Lazzaroni Gana Bien Requena Y se viene Molina Cambiala con esto Cambiala con esto Al piso, excelente Música Música Está jugado Dani Orozco Tomó el momento de Giménez Morales Ahora se agranda contra Música 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 Siguiendo de cerca Alternativa que estuvo en el partido Sartén Óptico Para que vaya ahora Presoc Música El mejor por Luciano Tiene que esperar aquí Tiene un compañero Llega a guiar Música 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 Toca por abajo El retroceso Otra vez con Giménez Situación jugada colectiva El penal Y la oportunidad para Denning Que no falló Que fue efectivo Palo izquierdo del arquero Gómez voló al derecho Nuevamente Me da la sensación Como que le había tocado El arquero Va ganando Prediger De arriba Va ganando Giménez Quiere Morales Lo anticipó a justo A Juan y Cavalaro Se la va llevando Trasadora para Morales La van cambiando de frente Para Giménez Baja Adro la mano a la ronda La va punteando para Bela Carabajal La va entregando para Giménez Cortista la va Recibiendo Bela De primera para Giménez Traba Ahí gane 6 Sigue Morales Sigue Morales La va afectando para la ronda Llegó desde el piso Giménez Pero va para Cavalaro Justito Ferreira Desde el suelo para Vicar La ronda pivoteaba Carabajal que cortaba Y se van a jugar ¿Cuánto más? Dos minutos más Dos más Saca a Sotelo La regala Sotelo No le gusta eso Bicó Giménez Paredes Giménez La pide Prost Atrás para la Saroni La pide Prost Avanza Giménez La pide Prost Juega con Prost Revolta para Morales Juárez La marca de Monaco San Martín Se viene nuevamente de arte La hizo bien de arte Y se viene Pons Si abre puede ser Ahí Está la pelota Atención que se perfila Mosca De remate Terminó Ahora va realizando Deni Le va a tener valor Y tiene otra manera Para afuera Para encontrarlo a Cueva Le queda a Picasso Balacea Vamos bien Con todo lo que tiene Diego Giménez La pelota que le va Va a saco Arce Vete bien el cuerpo Pons Valenciano El cuerpo Pons Suamente para contar Y aparta A sobre esa pelota Sigue por allí Y se la lleva El jugador Vique Reventaba Jiménez Lateral Y corresponde A Drogué Nieto Segundo palo Sigue ahí está Gómez Gómez excelente El número uno En el mano Uno estamos Enrique Y ahora Y ahora No me Enrique Buena corso Y la cobertura Primero aparece Jiménez Cambia Silbido Por aplausos Mete Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!